¿Verdad? En el antes subí un video le hago ahora de nuevo. ¡Vámonos a ver! ¡Verdad! Hoy vamos a hacer la serie de Penedan. Sí, Penedan. Es de un niñito de mí tan difícil y todo. Este era un niño muy feito y rarito. Que nadie lo quería ni su mamá. Que era un culo. Y negro fue... Nada bueno. Era un niñito simple y feo. Y era así. Simplemente era así. Y le hicían el rarito porque era como... Con un par de penes. Con un par de penes. Y era todo penoso. Así era. Y él tenía una falda. ¿Y esa falda como era? Justamente así. No sé. Y algo. Y era desfigurado. O sea... Era raro. Un día fueron al campamento. Fue solo por una parte. Y su mamá fue sola por otra parte. Su mamá... Mira, este era el... El campamento. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Ahora voy a vivir a... Otro campamento para borrarse. Mira, vamos a hacerle las estrellas. Ya, ahí están... El campamento. ¿Parece al tío? Sí, un día. Y... Su mamá estaba dentro. Su mamá decía... Yo soy más grande que tú, pequeño puto. Y... No. No era. Y después... El niño era así de chiquitito para su mamá. Y... Cambié porque... Lo hacía demasiado. Así era. Era un... Un hombre... Así. Pero es un yoke. No, bueno. Pero ahora ya no... Porque ahora tiene pelo. Bueno, ahí está mi... Ahí está... Ahí está su... Su... Su cabeza... Y si él era... 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 Un niñito. Que le gustaba hacer un... Video. Pero no sabía cómo hacerlo. O sea... Está bueno. Bueno, era muy pobre. Y un día... Fue a su casa. Sí, su casa era una... Ver... Verena. Fea cosa. No me quiero ni imaginar. Era... Sí, su casa fea. Era feísima. Era feo, Rita. Sí, su casa era así. Era la luna. Y su puerta estaba aquí. Y aquí estaba. Y... No tenía entrada. Un día él quiso ordenar su casa de mierda. No, su casa era un árbol. Y sí, como... Ver... Aquí está el lado mío. Hijo... El niño... Iba a ser una casa en el árbol. Pero... ¿Qué pasa en el árbol? No sé cómo iba a ser. Espérate. 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 Miren. El niño había hecho esa parte. Y después... Una de la lana. Por favor. Borre. Por favor. Y... Quiero dejarme un poco. Hay. 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 Y... Ahí está. Hay donde el niño vivía. O sea, era un árbol de... No. Ya se el árbol. Espe. Espérate. No. No voy a cantar de fotos. No. Es una rama. No voy a cantar de fotos. y el árbol era casi la misma y los árboles es así que son más cortos no, ya nos vi tener una guata él no podía no podía amear y un día el árbol se cambió y escogió a un niño que le había dicho oye árbol puedo vivir no corta no cállate no cállate no mierda no si y después el niño se cambió de un árbol de un árbol mucho más lindo y más grande su ventana estaba por acá su puerta por acá y su otra ventana tiene un AP y después chon 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 un bicho entró a su casa MIJAW su casa por dentro era muy fea el plan del río y yo creo que era horrible su caso no están igual sí así era por dentro ya jugaba esto ya no es barato así en su casa feo o horrible hoy como gato y después el niño dejó una vinamita ahí era la vinamita me faltaba un palito ya me gustaba ahí estaba ya fue no se tendrá rata si quedó así y después en la mañana el niño y su casa era horriblisima eso un niño solo pudo entrar a su casa no se tendría pobre y el niño tenía un marco este marco era así así era el marco y ahí viene más que obvio un niño que era así pues esta historia se llama superpenetón de super ego superpenetón se llamaba y hasta que al fin viene el niño y dijo no 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 bombas y un montón de gasolino por otro lado había puesto espejo como se llama esa cosa que le ponen a los autos petróleo una parte de benzina petróleo ya también le hizo petróleo y al petróleo lo corrió por aquí aquí se llenó y el niño empezó no le pegue al gatito miren la broma le van a pegándole a los bebés chiquititos ellos y después y 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